Kiki refleja muy bien algo que todos nosotros nos hemos enfrentado y para ejemplificarlo de la mejor manera ¿Qué tal? Preséntate, no seas tímido Ah, sí, muchas gracias Yo soy Luizo Hola Luizo Pues bueno, soy creador de contenido y tengo burnout El síndrome de desgaste profesional es un estado de agotamiento mental, emocional y físico que se presenta como resultado de exigencias agobiantes, estrés crónico o insatisfacción laboral Aunque esta no es una enfermedad en sí misma, se reconoce como el detonante de otros problemas de salud física y mental más graves Y sí, es que el burnout y la ansiedad parecieron ser un común denominador actualmente Si hay una película que visito no tan seguido, pero sí una vez cada que me siento triste y bajoneado es Kiki Delivery Service Si bien el arte, la música, el desarrollo de Kiki son muy buenos Esta vez quiero hablar de la parte oscura de la película que si viste a niño probablemente no hayas captado el mensaje que ahora como adulto puede que veas y digas ¡A cañón! ¡Sí, cierto! Kiki Delivery Service cuenta la historia de Kiki, una joven aprendiz de bruja que al cumplir los 13 años decide abandonar el nido y hacerse independiente El hambre de ver más cosas, de experimentar nuevos lugares y tener más experiencias hace que Kiki abandone un lugar seguro como lo es la casa de sus padres Y aquí vemos la primera experiencia cambiante de Kiki que aboga la madurez y el fuerte movimiento que ella realiza Si bien no todos tienen la misma experiencia, recordemos que muchos de aquí somos de Latinoamérica Una cultura que está por más decir lo importante y el peso de la palabra familia Independizarnos es probablemente un punto clave en nuestras vidas Dejamos atrás la seguridad y comodidad para salir y enfrentarnos a la incertidumbre de afrontar la vida Pagar la renta, pagar la luz, mantener un estilo de vida saludable En fin, vemos claramente cuando Kiki deja atrás la niñez con el bello momento en que su papá la carga y le da uno de los abrazos más hermosos que pueden existir en el anime Y es así como a la medianoche Kiki se embarca a su vida independiente con la escoba de su mamá como recuerdo de su origen y el estereo de su papá dando inicio a su gran aventura Sin embargo, ella idealiza el proceso de más Aunado al encuentro que tiene con la bruja que está a punto de terminar su entrenamiento en donde le dice ella que cae su radio Al llegar a su nueva ciudad donde realizará su entrenamiento primeramente aterriza de la peor manera y al presentarse muy amablemente se encuentra con una indiferencia tal que puedes ver la cara de decepción de Kiki El rechazo de la primera impresión cuando tus expectativas son altas Es decir, la decepción de encontrarte con algo que no esperabas en lo absoluto Después de vagar por la ciudad tratando de encontrar refugio por fin encuentra una doña que se apiada de ella y le da asilo al lado de su panadería Al descubrir que puede volar y después de ayudarle a hacer una entrega la convence de hacer su propio servicio de mensajerías poniendo el clásico letrero de Kiki se entrega a su domicilio Y aquí llegamos a un punto clave de la historia El momento en el que lo que para ella era natural y un hobby como volar ahora se transforma en trabajo Porque como dicen ¿Quieres odiar algo que amas? Conviértelo en tu carrera En fin Después de hacer sus primeras entregas y también dar a conocer a Tombo el cual claramente tiene un interés por ella y la invita a salir a una fiesta ella se encuentra con un reto hacer la entrega de una tarta y llegar a tiempo al baile Sin embargo, las cosas se complican ya que al llegar a recoger el pedido la tarta no está hecha por un fallo en el horno Aún cuando le ofrecen pagarla por hacer venir ella se niega ya que en sus palabras no me pueden pagar por nada Por ayudar a la abuela a cocinar en el viejo horno de madera ella pierde tiempo Se le hace tarde y durante el camino se le viene un monzón encima Y aquí vemos el punto de quiebre de Kiki Una mojada cansada con el estrés de irte al baile pero sobre todo noble brujita llega a su destino para que a la chica a la que le entrega la tarta invalide su esfuerzo con lo siguiente Ahí, ahí güey esa es la expresión de alguien que por más que le puso actitud por más que se esforzó para que las cosas salieran bien nomás no jala Y es que aquí no ha pasado por un momento así cuando el ponerle una buena cara una buena actitud cuando el echarle ganas el poner toda tu energía esfuerzo y tiempo no es suficiente El aceptar que no puedes controlar todo es un golpe duro en nuestro proceso de maduración Parte del proceso de ser un creador significa atravesar por este tipo de etapas Y les cuento personalmente que Últimamente el canal ha sufrido por un cansancio que vengo arrastrando de años Ya que los últimos 3 años he estado trabajando no solo durante días, noches y fines de semana para poder crear y créanme que nadie me ha obligado a hacerlo y me siento muy feliz de haber creado Coolcast Sin embargo no puedo ocultar que 3 años sin vacaciones y de estar ejecutando todo el tiempo llega un punto en que te secas de ideas y si bien tienes momentos de descanso físico hay una pesadez que se va acumulando poco a poco Kiki al regresar de esta experiencia traumática regresa desconcertada y aun cuando podría llegar a la fiesta no lo hace y prosigue a hacer lo que todos nosotros haríamos meterte a la cama y dormir para tratar de olvidar la tristeza con las esperanzas de que al despertar ya todo se haya ido Aquí comenzamos a ver los primeros signos de burnout de Kiki y es que a raíz de la mojada ella se enferma tal grado de perder el hambre Una vez recuperada del gripón vuelve para realizar un pedido en lugar de volar da una caminata por el barrio tratando de apreciar lo bonito del pueblo y compartir la indiferencia que ha sentido Al llegar se encuentra con Tombo que la hace sentir un poco mejor con su compañía Sin embargo al tener un encuentro con otros chicos de la ciudad ella cambia su humor de manera repentina debido a un comentario que hace otra chica y decide irse Otro síntoma del burnout La irritabilidad y distanciamiento social Al llegar a su casa prende su radio e inmediatamente lo apaga Sí, aquel que disfrutaba tanto escuchar Se acuesta y le confiesa a Gigi Algo no anda bien conmigo Me hago amigos y luego de repente no soporto estar con ellos Esa otra yo, la alegre, la honesta, se fue a alguna parte Actualmente algo que he tocado con mi terapeuta es el tema de los amigos Debido a que la vida nos ha llevado por diferentes caminos mi anterior círculo de amigos se disolvió Aunado a que los últimos años he estado enfocado en solo trabajar y ejecutar No he establecido conexiones con nuevas personas Y digo, también la pandemia claramente no ayudó Y aun cuando he tenido un par de esfuerzos por conocer nuevas amistades No han sido eventos favorables Y es que ahora es más difícil hacer nuevas conexiones Algo que en la escuela parecía algo sencillo De adulto ya no tanto Y aun así cuando me invitó un viejo amigo a una fiesta Donde había muchas personas que me conocen y tienen afecto hacia mí Yo quería aislarme Sentía la necesidad de irme y estar solo Y la verdad es que es un sentimiento muy feo Porque todos los presentes se la estaban pasando muy bien Y son gente que me quiere y me aprecia mucho Pero por alguna razón no puede disfrutar de estar presente Ese lo hizo alegre, se había ido a otra parte Sin olvidar que antes mis escapes eran los videojuegos, el anime, Japón Pero qué pasa cuando empecé a hacer el canal Y analizar y escribir videos, guiones e investigar Si bien nadie me obligó a hacerlo Y estoy orgulloso de todo lo que junto con ustedes hemos construido Definitivamente inviertes energía y esfuerzo Sacrificando un poco la salud física y mental En pro de llegar a la meta Y hay un punto donde incluso ver anime dejó de sentirse bien Desde la temporada de primavera de este año Había momentos en los que me forzaba a ver anime Y claramente mi amor por el medio y el canal no es tan duda Simplemente son signos de un cansancio que venía arrastrando Y que hace todavía algunos meses no lograba aceptar A continuación vemos a una Kiki indiferente La que no le emociona e incluso no le molesta ya nada Simplemente es un ente flotante Y es que justo para mí es el peor sentimiento La indiferencia hacia todo Tus amigos, tu familia, tus hobbies, tu trabajo Y hasta las cosas que te molestaban antes Parece ya no importar en lo absoluto Te vuelves una masa morfa que va flotando sin ningún rumbo Y llegamos al punto en donde Kiki se da cuenta que tiene burnout Al darse cuenta que no entiende a Kiki corre de manera veloz por su escoba para ver si puede volar Sin embargo solo termina por caer sobre el piso de madera De ahí vamos a la secuencia donde desesperadamente trata de volar sin poder conseguirlo Vemos claramente como Kiki ve el dirigible volando frente a ella Como si el mismo dirigible tratara de humillarla por no poder volar Acto seguido Kiki menciona lo siguiente Estoy entrenando para ser una bruja Si pierdo mis poderes eso significa que perderé absolutamente todo Y llegamos a la parte que para mí es más significativa Úrsula, la chica que conoció al principio de la película La visita y hablan de lo que le está pasando a Kiki Ella le convence de tomarse unas vacaciones Llegan a la casa de Úrsula y convence a Kiki de ser su modelo para un retrato Mientras se encuentran en el proceso creativo Úrsula funge como un sensei de nuestra protagonista Y ella le confiesa que antes podía volar sin siquiera pensarlo Y que ahora no sabe cómo lograba hacerlo Úrsula le dice que en esos casos su solución es pintar Pero cuando no puede simplemente lo deja de hacer Sale a caminar, se distrae o definitivamente no hace nada Después de una linda secuencia donde pasean por el bosque Las vemos justo antes de dormir en donde hablan Cómo Úrsula tuvo su propia experiencia de porno Que aun cuando amaba y se desvelaba por pintar De un momento a otro lo dejó de hacer Simplemente no le gustaba lo que hacía Sentía que imitaba a los demás Sí, el clásico síndrome del farsante Sin embargo con el tiempo ha encontrado el significado de pintar De modo que le pregunta a Kiki si no usa un conjuro para volar Ella le comenta que no es necesario ya que vuelan gracias a su espíritu Y creo que estoy de acuerdo Creo que todos nos guiamos para hacer nuestro trabajo Ya seas carpintero, deportista, artista, médico Y como dice Úrsula, yo también creo que Kamisama nos dio algún cierto dedón a cada uno de nosotros Y ese espíritu, ese drive es el que nos hace crear en nuestros respectivos ámbitos Pero en el caso de Kiki y muchos de nosotros A veces puedes sufrir por eso mismo Últimamente me he preguntado si siquiera quiero seguir haciendo videos Si realmente tiene sentido lo que estoy haciendo Y sí, he sufrido por algo que me ha dado mucho Y lo que le he dedicado mi vida entera los últimos 3 años Y no solo al canal Me refiero a mi carrera profesional como productor audiovisual Ahora bien, este video es un intento de tratar de salir de ello De crear aunque sea de la forma más cruda Sin filtros Y sin tratar de buscar views, clics, monetización Simplemente es mi deseo de crear Tratando de no ahogarme en los pensamientos negativos Y todo lo que el burnout conlleva Dentro de la cinta Vemos como después de presentar su cansancio laboral Kiki logra salir de ello gracias a que descansó Se alejó del pensamiento negativo de no poder volar Y sobre todo Lo comparte y pasó tiempo con otras personas Y es justo lo que estoy tratando de hacer aquí Demostrarme vulnerable Demostrar no solo cuando las cosas van bien Sino cuando las cosas también van mal Porque la vida no solo es celebrar a los suscriptores Y la comunidad que hemos construido También como cualquier otro proyecto Hay momentos difíciles Y desgraciadamente me tocó tenerlo en estos momentos Si bien la resolución del conflicto dentro de Kiki Parece ser un poco más mundana Creo que la película refleja bien el sentimiento del burnout Empaticas muy bien con Kiki Vive su dolor Y sobre todo te identificas con ella Es una película que está dentro de mi top 10 de cintas favoritas Que si bien ya tiene sus añitos Creo que no envejecerá justo por la relevancia del tema De mi lado solo queda decir que aún estoy batallando con este sentimiento Aún no se ha ido completamente E incluso los fines de semana llegan a sentirse raros e insípidos Sin embargo me estoy tratando Estoy esforzándome por tratar de salir de este hoyo Y el que esté haciendo este video Pareciera ser un pequeño rayito de esperanza Sí, mi pequeño rayito llamado Kiki's Delivery Service Aclarar que el punto del video no es alarmarlos ni llamar la atención Es simplemente desahogarme y hacer que alguien más se siente identificado Y que esté pasando por esto entienda que no está solo Que eventualmente pasará Me encantaría decirles que tengo la fórmula exacta para solucionarlo Sin embargo les puedo decir que no hay una en específica Desgraciadamente Cada quien tiene una forma diferente de salir del burnout Algunos lo hacen con vacaciones Otros es tratando de experimentar un nuevo hobby Enfocarse más en su salud física Y hasta incluso hacer un cambio fuerte Como el cambiarte de empleo O mudarte a una nueva ciudad En fin, cada uno tiene su forma de salir de ahí Y lo único que puedo decir es que cada quien Dentro de nosotros tenemos la respuesta Sin embargo aconsejo acudir con un especialista O al menos acercarse con alguien de confianza Y sepan que los va a escuchar Porque se los juro que si bien no resuelve el problema De cierta forma parece cambiar nuestro framework Y mueve nuestro cerebro para poder pensar en formas de salir de ello Para nada me creo un experto de la salud Ni soy quien para decirles que hacer Sin embargo el compartirlo con alguien Créanme que me ha ayudado mucho para poder salir adelante De estos tipos de episodios Pero el paso número uno es aceptarlo Y el dos es afrontarlo y hacer algo al respecto Mucho lo ya no es el punto de la salud Y escapó un rechazo